... Hoy toca andar en el pueblo de La Guardia... ...un pueblo que está al noroeste de la provincia de Toledo. Tiene una superficie de 196 kilómetros cuadrados... ...y una población de 2.422 habitantes. Pues aquí estamos en el Torre Embalzado. Vamos a ver... ¡Hombre, Pepe! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Vamos a salir guapísimos, ¿eh? Ha salido bien. Bien. Muy bien. Dos señores en condición. En condición. Y como Dios manda. Y como Dios manda. ¡Buenos días! ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estás? Bien. Estoy fotografiando todo esto. ¿Entiendes? Para dar un recuerdo. ¿Qué te parece? No me lo veas. ¿No? ¿No puedo que no? Yo creo que tampoco. Tampoco para lo que cuesta. Le toca también a este. A este también. ¡Vamos a la este! ¡Hasta luego! Esto quiere decir melón, ¿no? Sí, este sí. Esto es melón. La guardia se encuentra también junto a la carretera Nacional 4, en el kilómetro 82. ¡Gracias! 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 Esta calle la están haciendo nueva porque están restaurando las cuevas, las antiguas cuevas. Estas cuevas que están restaurando dejaron de funcionar allá por el año 1971, cuando dieron las casitas. ¡Gracias! 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 Iglesia Nuestra Señora de la Asunción! Esta oliva se plantó el sábado 5 de mayo del 2001, por las familias Caviedas y Ruiz. al salir de la iglesia después de bautizar a Silvia Cavieda Ruiz. Glorieta de Tullería, aquí transcurre la mayor parte de los acontecimientos de las fiestas de Castilla-La Mancha, fiestas que además de ser regionales se han tomado como las segundas fiestas locales de la Guardia. Siendo dichas fiestas desde el 30 de mayo al 3 de julio. Y caminando, caminando, me topo con el cementerio, donde aquí se terminan las ilusiones y los sueños de las personas. También se terminan los problemas. Esos que hemos creado artificialmente. O esas riñas inútiles, que aquí no tienen la menor importancia. Pero tenemos que esperar a esto. En fin. ¿Qué os voy a contar que no sepáis vosotros? Al otro lado, de esta pared, todo se termina. A este lado, los problemas tienen solución. La Guardia tiene la gran ventaja de estar en lo alto de un cerro. Y eso le hace muy atractivo el asomarse a cualquier lateral del pueblo. Ya sea el Paseo Norte, que es la estrella, o el Paseo Sur, o los laterales del cementerio, como estos que estamos viendo. Por eso animo a todo el mundo a que ande. Porque andar es un placer, un placer económico y muy saludable. Para el corazón, para que tenga movimiento, para la circulación de la sangre y también, como no, para ver todo esto que estoy viendo ahora mismo. Y de todo aquel que quiera sentirse de este pueblo. Este es el comienzo de la subida al Hermite. Dentro de unos días, este recorrido será hecho por muchos fieles al Santo Niño. Y lo llevarán en procesión desde su Hermite hasta la Iglesia de la Guardia. Y allí en la Iglesia permanecerá hasta el venido. El 27 de septiembre. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenos días. Bien, hombre, bien. Aquí un poquito. Aquí habéis venido. Pues hemos venido a poner ahí unas cosas, unas plantas y todo eso. Unas piedras ahí donde están las hereditas. Y a barrer aquí un poquito que teníamos estos. Y echad aquí un vistazo, me está limpiando. Yo andando. Tú andando. Haciendo el santo niñito tu ofrenda, ¿no? Exacto, claro. Haciendo el santo niñito tu ofrenda. Por supuesto, claro. Cada uno ofrece de una manera, anda. Cada uno de una forma determinada. De determinada, di que sí. Esto es así. Los sentimientos se demuestran poquito a poco. Cada uno de una forma. Cada uno de una forma. A ti te gusta andar, pues vienes a andar. Nosotras a limpiar. A limpiar. A lo mejor en otra ocasión hago otra cosa. Ah, sí, que lo ha pasado al santo niñito también. Lo hablas hecho pocas. Sí, señor. Lo hablas hecho pocas y buenas. Así que he intentado. Lo que pasa es que no le he dado mucha publicidad. Y el 27 de septiembre, de nuevo, en procesión, será devuelto a su ermita. La que tengo aquí. Y aquí permanecerá todo el año hasta el siguiente septiembre, que será el primer sábado de ese mes. Aquí tenemos una gran panorámica desde este santuario. No se puede ver al santo niño. La ermita tiene un horario. Por lo tanto, voy a seguir caminando. Y como diría Machado, caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca has de pisar. Caminante, no hay camino. Sino estelas en la mar. Después de estar visitando la ermita del santo niño, ahora me voy a las lagunas de la guardia. Donde hay una gran variedad de fauna. Durante el camino, te suele encontrar con gente muy interesante. Donde te cuenta cualquier cosa de su vida. ¿Vienes desde el pueblo andando? Sí, claro. Yo te digo, ahí un poquito más adelante, ya verás una caseta. Ahí a más a la derecha, ¿no? Sí, ahora coges el camino ese, para la derecha, para allá. Y ya verás la caseta que hay, lo voy a tener que cruzar las pierras un poquito hacia allá, hacia... De ahí está el mirador. O sea que tú te tiras media hora para allá y otra media hora a la vuelta. Eso, es que es... No hombre, dos y dos, pues son cuatro. Ah, dos y dos. Eso, y dos para allá y dos para acá. Son cuatro. Bueno. Y es lo que hago todos los días, cuatro kilómetros. ¡Vale! ¡Venga! ¡Bueno! ¡Vamos! Proyecto de acondicionamiento del entorno de Cauce y Riberas para el fomento de la biodiversidad en la comarca de Ocaña. Las lagunas, humedad castellano manchego, generado por el arroyo Cedrón y formado por tres lagunas de poca profundidad. ¿Qué hacen por ahí? ¿Haciendo fotos? Haciendo fotos. Me dan una vuelta. ¿Y disfrutando de este ambiente? Exactamente. ¿Usted es de por aquí? Bueno, no, pero como si lo fuera. ¿Cuál? Huerta de Valdecarabana. ¡Ah, huerta! Sí. Conozco bastante gente. Y he venido con unos amigos y le dije, vamos a ver aquello, uno que es médico, que es de Cádiz. ¿Hacer deporte? Hombre, por supuesto. Hombre. ¿Qué se ve ahí? Pues se ve en las lagunas. ¿Sí? Bueno, pues indíqueme, usted que ya es veterano aquí. Hay que tener muchísimo cuidado. Se viene uno solo a ver cómo sale. Pues sí, la verdad es que sí. Se puede a vuestro refugio, ¿eh? Sí. Está usted en su casa. Como si estuviera aquí en mi casa. Esto es el salón, ¿no? Sí. ¿Y qué se ve desde aquí? Pues se ven ánades, patitos para entendernos, pochas, pollas de agua, que suena un poco más. Bueno, ¿quién es el más técnico de todos los que estamos aquí? Aquí, aquí el señor. ¿Sí? Aquí. ¿Cómo te llamas? Luis. ¿Y usted? Ricardo Aperador. Yo Julián López. Yo Miguel, ¿eh? Muy bien. ¿De la asociación? No. ¿Soy de esta zona? Sí, de vuelta, de vuelta. O sea, los cuatro sí de vuelta. Yo soy, he sido durante 32 años, el fotógrafo de toda esta zona. Ah. En Ocaña, foto Ruiz. Ah. Así que... Bueno, voy a tomar una panorámica. Sí. Muy bien. De aquí. Voy a acercarme a la laguna. Espero no caerme en ningún hoyo por aquí. Estoy llegando donde empieza la laguna. también tenemos tiempo con una punta aquí. Entonces, que me gusta. conseguido llegar hasta la misma orilla de la laguna. Retrocedo a la caseta. Pues he conseguido llegar a la misma orilla de la laguna. Como decía, caminando te puedes encontrar con gente muy interesante. Y esta ruta por la guardia se ha terminado. Por lo tanto, seguiremos en otro lugar y en otro momento.